Hola chicos, pues aquí tenemos otro Alcir Contesta que hace mucho que no ha sido una y la verdad que me apetecía un montón porque me encanta dar consejos, me encanta intentar ayudar a la gente, escuchar a las personas y bueno, pues poder aconsejaros en todo aquello que yo haya vivido una experiencia similar o que más o menos conozca el tema por el motivo que sea os repito que nunca jamás daría un consejo que no me aplicara a mí misma porque me parece algo, la verdad, muy feo, así que nunca lo haría y nada, deciros también que no puedo contestar todas las preguntas porque me han llegado muchos mails, mensajes privados, etc. y no puedo contestar a todas, así que si no contesto la tuya, no te creas que es por nada en especial simplemente porque hay que elegir unas cuantas y tal de todas maneras podéis poner más preguntas aquí en los comentarios de este vídeo y cogeré algunas también para el nuevo Alcir Contesta que haga dentro de unas semanas así y no me enrollo más y vamos a empezar con las preguntas La primera pregunta es de Joscarol22 y dice así ¿Cómo mantener casi siempre una actitud positiva y un humor? Pues mira, yo creo que la mejor manera de hacer eso es levantándote todos los días con una actitud positiva y diciendo quiero ser feliz, quiero estar tranquila o tranquilo y quiero tener un buen día Es súper fácil decirlo pero que luego sea así no es tan fácil Porque como os he dicho muchas veces, ser feliz no es fácil, es así La vida nos lo pone difícil y nosotros mismos sobre todo nos lo ponemos muy difícil Entonces lo que te recomiendo es que creas tú que quieres tener un buen día que creas tú que quieres ser feliz y que te lo mereces Eso está claro porque nos lo merecemos todos Entonces te recomiendo que te rodees de gente positiva Si es posible Entiendo que hay de todo en este mundo y que no vas a dejar de estar con ciertas personas porque sean muy negativas O sí, eso ya tú lo eliges De hecho aquí en el vídeo este os hablaba de gente tóxica y demás Si quieres le puedes echar un vistazo Tienes que evitar la negatividad Y si por ejemplo estás en el trabajo y tienes que estar con gente que tiene esa actitud Pues que te afecte lo menos posible Yo creo que una forma de conseguirlo es no dejando que te afecten los comentarios No te los tomes como personales o como te los lleves para ti Y simplemente entiende que tiene que haber de todo en esta vida Y que pues esa persona es así por los motivos que sea Que esa persona ha elegido y que no te afecten a ti Que tú eres una persona feliz Que quieres tener un buen día Y una actitud positiva ante la vida El libro que os hablaba el de los cuatro acuerdos Creo que ese es un libro que te va a cambiar la vida Si no lo has leído ya En cuanto a tu actitud ante la vida Y para ser realmente positiva y tener una vida muy feliz Y sobre todo sentir esa paz interior Que es yo creo la base de una vida feliz Hice una reseña sobre ese libro Los cuatro acuerdos Si quieres le puedes echar un vistazo O si no pues bueno Busca en Google Comentarios sobre ese libro y demás Y creo que de verdad merece la pena Es un libro muy cortito Que cambia vidas Vamos con la segunda Es de Elena Cruz Y me dice A veces sufro casos esporádicos de ansiedad A veces son crisis más fuertes Y a veces son malos días ¿Sabes alguna técnica o algo para aliviarlo? A veces me da miedo tener miedo Bueno esto me parece un tema muy serio Entonces yo te voy a decir Elena Yo nunca he sufrido esos problemas Ni he tenido Bueno creo que una vez en mi vida He tenido una pequeña crisis de ansiedad Pero nada fuera de lo común Y nunca he tenido estos problemas Y yo no sé si tú sufres de depresión Yo creo que por lo que me dices no Pero bueno que tienes momentos así De crisis y demás Entonces te voy a recomendar algo Igual te parece un poco Pero bueno es una opción Que si no la has probado Creo que deberías probarla Y es la meditación Vale Te puede sonar a chino Te puede sonar como Uh estos magias No Yo medito Todos los días de mi vida Cuando me despierto Empleo 10 minutos En meditar Todas las mañanas Y eso Bueno Teniendo en cuenta la vida que llevo yo ahora Que es un poco estresante Porque bueno Vivo por mi cuenta Económicamente Todo el dinero que entra en casa Depende de mi Y de mi pareja Y no de un trabajo al que voy Y que me paga a principio de mes Un cheque todos los meses Entonces es un poco estresante Hay momentos altos Momentos bajos La cuestión es que Al meditar Todos los días Consigues una paz interior Que te hace ver las cosas De otro modo Que te hace que las cosas No te afecten De manera que acabes tomando Decisiones emocionales En vez de decisiones más prácticas Yo hago meditación vipassana Que significa Como ser autoobservador De tu propio cuerpo Entonces si hay un problema No te agobias Si te hundes en un pozo Y dices Uy no hay salida No Si hay un problema Tú como lo observas Desde otra perspectiva Perdón En vez de desde ti mismo Y le buscas soluciones Con mayor rapidez Mayor eficacia Y más facilidad No sé si me estoy explicando bien La verdad es que me gustaría Algún día hacer un vídeo Sobre este tema Sobre la meditación Porque lo considero Esencial en la vida No a todos nos servirá Pero a mí me sirve Y mucho Y conozco casos Completamente reales De personas Que han salido Incluso de una depresión Gracias a la meditación No quiero parecer Que os estoy vendiendo algo Como que os estoy diciendo Este es el milagro Es la curación Para todos los problemas Porque no lo sé Pero os animo A que hagáis Vuestra propia búsqueda En internet Que busquéis información Sobre este tema Y bueno Que veáis Que os parece Otros vídeos de Youtube Etcétera Yo creo que la meditación Es fundamental Bueno Para mí ha sido Un cambio en mi vida Fundamental Y me ha traído Una paz interior Que por 10 minutos al día Merece Y merece Muchísimo la pena Así que te recomiendo Que lo pruebes No es fácil Porque cuando estás En silencio Es concentrarte Y dejar tu mente en blanco Y cuando estás ahí Te vienen mil cosas A la cabeza Tengo que hacer esto Tengo que comprarlo otro Añadir tal cual Dentro de un rato Me voy a duchar Y luego voy a hacer No sé qué Entonces es muy difícil No te riendas A la primera de cambio Porque no lo vas a conseguir Ni la primera semana Y ni siquiera igual El primer mes Depende de cada persona Pero sí que te animo De verdad Que lo intentes Y sobre todo Que busques información Y te informes Por ti misma Sobre qué consiste O sea En qué consiste esto Perdón Y a todos aquellos Que estéis interesados Que os informéis De verdad Sobre la meditación Yo como os he dicho Hago vipassana Pero hay muchos otros métodos Y bueno Es algo que yo creo Que deberían incluso Enseñar en los colegios Para enseñar a los niños A expresarse De otras maneras Y a aceptar Las cosas que les pasan De otra manera De una manera Más natural Y de una manera Mucho más pacífica Digamos Espero que te sirva De ayuda Si no lo has probado ya Y bueno Ya me contarás Me encantará saber Más de ti Laurita Vázquez Barra abajo 83 Dice ¿Algún consejo Antes de ir a dormir En qué sueles pensar Cuando estás en la cama Con los ojos cerrados Para dormir Relajadamente Bien Pues bueno Yo lo que hacía Siempre es escribir Un diario Voy a poner Todas las noches Escribía En este diario Perdón Que se llama Five Minute Journal Y es un diario En el que escribes Por la mañana Y por la noche Y en el caso De por la noche Te dice que pongas Tres cosas Estupendas Que te hayan pasado Ese día Y luego Cómo podrías haber conseguido Que el día Fuera mejor Entonces Es una forma De analizar tu día De analizar Qué has hecho bien Qué has hecho mal Si te has quizá Dejado llevar Demasiado Por tus emociones Si has dicho Cosas de las que te arrepientes O has dejado de decir Cosas Que te hubiera gustado O si no has trabajado Lo suficiente O no has sido Productivo O eficiente Me gusta Bueno Como os he dicho Lo he acabado ya Entonces me tengo que comprar Otro Pero aún no lo he comprado Pero aún así Lo hago mentalmente O sea No es necesario Tener esto Lo que pasa Que me gusta Escribirlo Y luego leerlo Pero Lo que os quiero decir Es que Sobre todo Hago un resumen De mi día Y intento Observar Qué podría haber hecho Mejor Y qué Podría no haber hecho Quizás Pero Es eso Es analizar un poco Cómo ha ido Y luego también Me gusta mucho Leer en la cama Porque me relaja Porque me relaja un montón Me hace distraerme Pues del trabajo Y del pensar En las obligaciones Y demás Así que te recomiendo Eso Que te distraigas Que dejes de pensar En Si tienes problemas Que no pienses En los problemas Porque No hay nada Peor en este mundo Que llevarse los problemas A la cama Y que empezar Por la noche A darle vueltas A la cabeza Esto A lo otro Porque ves las cosas Yo no sé qué será Pero por la noche En la oscuridad Metido en la cama Ves las cosas Peor aún Entonces Olvídate Si te vienen Esos pensamientos Malos O de cosas Que te están agobiando O estrés De verdad Desechalos Fuera No En ese momento No Ya mañana Lucharás contra ello Y te organizarás Y harás lo que haga falta Pero nunca jamás En la cama Así que no hay Pensamientos negativos Y relajarse Pensar en lo bueno Que has hecho en ese día En lo que puedes mejorar Y luego Ocio En vez de eso Leer un libro O ver algún vídeo Tranquilamente Y relajarte Y la última pregunta Es de Anónimo Porque me la mandó Una persona Por un mensaje privado De Instagram Y me dijo Que por favor No dijera su nombre Así que Yo eso lo respeto Y no lo voy a decir Evidentemente Y me dice ¿Qué hacer Cuando la persona A la que quieres También te quiere Pero no te lo demuestra Y no lucha por ti Debo seguir Demostrándoselo O dejarla ir A esa persona Pues bueno Lo que yo creo Es que A veces Tenemos unas expectativas De cómo Las personas Deben demostrar Su amor O cómo Las personas Deben demostrar Su amistad Cada persona Es un mundo Tú por lo que veo Me estás diciendo Que esa persona Sí te quiere Pero que no te lo demuestra Pero igual Esa persona Te lo está demostrando A su manera Entonces Tú no vas a cambiar A una persona Porque sí Puedes intentarlo Puedes quizás conseguirlo Pero a la hora De la verdad Esa persona Va a seguir siendo Como es En el fondo Y solo cambiará Si lo decide Por sí misma Cambiar Entonces Tienes dos opciones Bajo mi punto de vista Que es Aceptar a esa persona Tal y como es Si tanto quieres A esa persona La vas a aceptar Tal y como es Y vas a valorar Sus esfuerzos Porque Te puede querer muchísimo Y demostrártelo De otras maneras Igual no con palabras Igual no con gestos Igual con detalles Cada uno lo demuestra A su manera Entonces Puedes aceptar A esa persona Y quererla Tal y como es Y aceptar Que sea él O ella Tal y como es O puedes Dejarla ir Si tú crees Que no mereces Esa relación Si crees Que vas a ser Más feliz Con una persona Que te muestre El amor De otra manera Pues aunque te duela Tendrás que dejarla ir Es así de fácil Y así de difícil A la vez Lo sé Pero Es que ¿De qué te sirve Intentar cambiar A una persona Si no va a ser Su esencia? No va a ser Como realmente es ¿De qué te sirve Igual enfadarte Porque no te expresa El amor Como a ti te gustaría? Yo lo que recomiendo Es antes de tomar Una decisión Hablar con esa persona Sentaros tranquilamente Estar abiertos Intentar Darlo todo Y explicarlo todo Con pelos y señales Sin faltar Que no digo Que lo hayas hecho nunca Pero sin faltar Siendo educados Siendo respetuosos Y respetuosos Sobre todo Con los sentimientos De la otra persona Y de verdad Explicar todo Lo que sentís Igual esa persona Te dice Mira Yo te quiero muchísimo Pero soy así No soy tan cariñoso Como igual quieres O no te puedo decir Todos los días Te quiero Porque no me sale natural Etcétera Etcétera La sinceridad En una pareja Es lo más importante Pero la sinceridad De verdad De la que sale de dentro Decir Este soy yo Me desnudo ante ti Y esta persona soy Y me gustaría Que me aceptaras Porque Igual a ti No te gustaría Que él te dijera Oye Eres demasiado cariñoso Si es que lo eres Me gustaría Que lo fueras menos Porque así soy yo Y así demostro El amor Es un ejemplo Solo ¿Vale? Entonces Hay que respetar A las otras personas Hay que respetar Su forma de expresarse Y si no Creemos que sean Para nosotros Si creemos que Que queremos Tener un amor Como el que Soñamos O como esperamos Que sea Pues hay que dejar Ir a esa persona Y que sea feliz Por su cuenta Y que tú lo seas Por la tuya Encontrando a alguien Pues como tú quieres Hay que pensarlo bien Y tomar una decisión Y ya De ahí para adelante Estar orgulloso De la decisión Que has tomado Y continuar tu camino Pues nada Chicos Me encanta Hacer estos videos Como os he dicho antes Así que Ojalá me pongáis Más preguntas Y os las responderé Pues dentro de unas semanas O así Como siempre os digo Me podéis dar un like Si os ha gustado este video Si os ha servido Si os ha servido de inspiración Si habéis encontrado Alguna idea Que os parezca útil Y que nada más Que muchísimas gracias Por estar ahí un día más Y que si todavía No estáis suscritos A mi canal Lo podéis hacer Clicando esta bolita De aquí Muchísimas gracias Y os deseo Lo mejor They don't love you Like I love you Slow down They don't love you Like I love you